Mira, en el municipio hubo más actividades que en lo que fue el área de la playa. En la playa lo que hubo fue mucha prevención y aunque hubo muchas intoxicaciones alcohólicas, pero los accidentes fueron mayormente en lo que fue el municipio, dentro de la ciudad. Desde el lunes 26 hasta ayer terminar ya el que fue el asueto de Semana Santa, tuvimos 20 salidas de ambulancia. 20. Mermaron un poquito, porque siempre son 30 y 40, pero este año hubieron 20 salidas de accidentes, de la ambulancia a salir, y entre ellas hubo un accidente donde falleció una persona. Esto fue en la carretera Mella, ahí un poquito más para arriba del supermercado que está en esa misma carretera, de Iberia, por ahí. Esta persona chocó con otro y ahí mismo quedó muerto, lamentablemente. ¿Y en el caso de la mayoría de los accidentes fueron accidentes de tránsito? La mayoría de todos los accidentes fueron accidentes de tránsito. Uno hubieron como cuatro por deslizamiento, pero la mayoría fue choque entre motores, con motores, como siempre. Y los deslizamientos que hubieron fue por motoristas levantando estos motores, que se caían, y la gran mayoría de los sellos, pero 15 fueron, 15 o 14 fueron, ya por accidentes ya de rápida velocidad y motores con motores. Fue lamentable la muerte de esta persona, que tuvimos aquí en lo que fue el hecho de Semana Santa. Aparte de eso, hubo un traslado de un accidente también que hubo, pero fue un accidente que estaban arreglando una bomba de un camión, una bomba hidráulica, y este le explotó y sufrió quemaduras graves, y lo mandamos de una vez. Hubo que ser trasladado hacia la ciudad de La Romana, en la clínica del Central Romana, que tiene una unidad de quemados, y fue trasladado hacia el área de La Romana. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, en este asueto tuvimos una muerte, que era lo que nosotros no esperábamos, y que estábamos trabajando desde muy temprano, todos los organismos de seguridad, para que esto no sucediera. Pero lamentablemente, tú sabes que no podemos cubrirlo todo, y los llamados se le hizo, pero personas que siempre andan a alta velocidad, y por eso sufrió este accidente. Estamos hablando entonces que un fin de semana cualquiera, común, se atiende más casos por accidentes de tránsito. Sí, sí, indiscutiblemente, porque nosotros, diario, nosotros estamos cubriendo de 15, 14, 12, 10, cuando menos hay es 7 y 8. Es decir, por eso te digo que fue, con todos los 20 de la semana completa, fue un éxito, porque si nosotros salimos 15, 12, 13, diario, y en la semana completa nada más se salió nada más 20 veces, fue muy bueno el operativo. De hecho, a mi entender, si buscamos las estadísticas de antes, mermó, comparando con otra semana santa, se redujo, y fíjate que también en el área del Macao, nada más de rescate de personas que estuvieron casi a ahogarse, nada más los salvavidas que estaban en conjunto, nada más sacaron tres personas. Es decir, que fue un éxito, y en años anteriores, eran 18, que 20, sacándolo y eso, y ahora tú comparas, fue un éxito. Y si tú comparas intoxicaciones alcohólicas, también se redujo, fueron menores, aunque hubieron varias, pero fueron menores que en años anteriores. Eso quiere decir que la prevención trabajó, y es bueno que se entienda que nosotros hacemos todo lo posible de que esto no pase en carretera, pero nosotros no podemos controlar personas que estén ingiriendo bebidas alcohólicas. Lo controlamos si va en un motor, le quitamos el motor y se lo guardamos hasta que le pase, o si venga una persona que lo conozca, y que no esté embriagado para nosotros entregarle su vehículo. Pero fue un buen trabajo que se hizo, tanto como la defensa civil, la Cruz Roja, Salud Pública, el CRUE, los militares, los STUR, la Policía Nacional, en fin, para que no se me quede nadie. Todo lo que comprende lo que es el COE provincial, el PRM, todos, todos, todos trabajaron, hicimos nuestro trabajo. La seguridad vial, que hizo un trabajo excelente, y la gente de la MEC, que también hicieron un buen trabajo, había mucha protección. Nadie que andaba sin casco lo dejaban transitar en las carreteras, y esto fue un éxito. Fíjate que en las carreteras siempre nosotros teníamos para esa área dos y tres muertos, y no hubo, hasta el momento que yo conozca, no hubo uno. Entonces fue un trabajo excelente, y felicitar a todos los organismos que interactuamos en este gran trabajo. ¿Fue menor la asistencia? ¿De personas? No, 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 no. Bueno, había, había, tú sabes que siempre sube y baja. Incluso yo pensé que con el más tiempo que había, las marejadas que había, yo pensé que la gente se iba a eximirse de ir, pero no, eso se llenaba todas las tardes. Como estamos tan cerca de la playa, en la mañana tú encontrabas muy pocas personas, pero ya eso de las tres de la tarde y las dos de la tarde se abarrotaba. Ayer el mismo domingo había cantidades de gente, y el sábado y el mismo viernes, viernes santo, que siempre disminuye un poquito, y ya eso de las dos y las tres nosotros pensábamos, bueno, no va a venir tanta gente, pero de un momento a otro la playa del Macao se llenó, hubieron tapones inmensos a las once de la mañana, y es una cosa increíble. Entonces, se desplazaron. Esto también, tú sabes por qué, esperábamos esta cantidad de gente, porque los ríos estaban, la gran mayoría estaban sucios. Entonces, al estar los balnearios de río, que estaban ya sucios porque le había llovido bastante, la gente se desplazó más hacia la área. Mire, el área de Ubero Alto, que siempre va muy poca gente, el área de Ubero Alto estaba lleno también. El área del cortecito, que ya está libre a baño, porque las personas se pueden desplazar, está amplio completamente, está lindísimo y limpio, estaba lleno también. Entonces, la gente se desplazó hacia el área de las playas, pero hubo mucho control, indiscutiblemente hubo control por todos los lados. Lo único que tuvimos fue un pequeño pleito, como siempre se arma entre personas bebiendo bebidas alcohólicas, pero eso no pasó de ahí, eso se controló y seguido, se controló todo y se siguió normalmente lo que fue este día y lo que transcurrió de Semana Santa completa. Gracias a ustedes.